Filtran acalorada discusión de Felipe VI y Leticia y además el rey Juan Carlos se planta y golpea a Pedro Sánchez y a todos sus ministros. Estas son algunas de las últimas informaciones del día de hoy que tenemos que comentar en una jornada marcada por la apertura de la legislatura en el Congreso con la presencia de Felipe VI, de la reina Leticia y de la princesa Leonor. Se trata del primer acto público en el que Leonor ha participado después de que cumpliera la mayoría de edad y jurase la constitución, por lo que no se trata de algo menor precisamente, y como siempre suele suceder en este tipo de actos con la familia real de por medio, pues han habido varias cosas que han llamado la atención. Se recoge por ejemplo en el portal de Telecinco, se habla del tierno gesto que ha tenido la reina Leticia con la princesa Leonor tras la apertura de la legislatura, que esto sería un poco la cara más amable, pero luego vamos a ver algunas otras cosas que se han suscitado más polémica. Reina y princesa han tenido un gesto de complicidad y afecto mientras esperaban a saludar a los asistentes a esta sesión en un largo besamanos, sus manos tímidamente entrelazadas mientras mantienen una conversación informal con algunas de las autoridades allí presentes, es la prueba gráfica de la unión maternofilial que las une. Se cuenta además que el rey también ha querido romper su gesto serio en un momento de su discurso en el que ha hecho referencia a su heredera. Señorías, ante estas cortes generales, el pasado 31 de octubre, la princesa de Asturias presentó el juramento previsto de la constitución como heredera de la corona, asumió así la responsabilidad institucional que le corresponde y proclamó su voluntad permanente de servicio a los españoles y hoy quiero agradecer el afecto recibido en este hemiciclo, así como también todas las muestras de apoyo de los ciudadanos en un día de tanta trascendencia para España, ha apuntado girando la cabeza hacia Leonor que le ha respondido con otro gesto de cariño. Sin embargo, hay otros medios que le gustan buscar tres pies al gato y que no lo han visto todo tan bonito como ha sido el caso de la revista lecturas que hace su particular relato de lo ocurrido diciendo lo siguiente, el férreo control de Leticia sobre su hija Leonor, tensa, seria y visiblemente incómoda en el congreso. O sea que al igual que sucediese en el día de la jura de la constitución, se vuelve a hablar de que Leticia estaba muy seria. De hecho, en la citada revista se hace la siguiente pregunta. ¿Qué le pasa a Leticia cada vez que pisa el congreso? La reina, en esta ocasión ha sido menos protagonista, aprovechaba el discurso del rey para cuchichear con su hija. Prácticamente inmutable no perdía ocasión para ejercer el férreo control sobre la princesa al que nos tiene acostumbrados. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que realmente Leticia estaba siendo controladora con su hija como aquí se dice o que simplemente estaba preocupada por ella? Imagino que habrá opiniones para todos los gustos, así que me las podéis dejar en la caja de comentarios. Seguimos con lo que se cuenta. La reina conocedora del protocolo se encarga de instruir a su hija sobre los procesos que ahora debe seguir. No es que la princesa además estuviese más relajada que su madre. Seria y algo recta, Leonor dejaba atrás la imagen divertida y sonriente que suele ofrecer en las apariciones donde la acompaña su hermana Sofía. Yo creo que esto también es una cosa normal teniendo en cuenta que se trata de un acto más solemne. Tampoco le daría la mayor importancia. Pero vamos con lo que se vuelve a decir de ese ritus tan serio de la reina Leticia. En un plano algo más discreto que en otras ocasiones, cediendo el paso a la princesa de Asturias en la que era su vuelta al congreso, se convertía de nuevo en protagonista. Eran los gestos de seriedad y firmeza los que llamaban la atención. Tras el revuelo que generó el enfado que mostró durante la jura de la constitución de su hija, Leticia no ha querido ofrecer una imagen distinta. Las miradas y las indicaciones a su hija han sido constantes. La actitud que mantenía Leonor durante el acto tampoco quedaba fuera de los corrillos. La hija de los reyes aparecía mucho más apocada que en otras ocasiones, y eso que esta vez su papel iba a ser muchísimo más tranquilo que durante la jura de la constitución. Seria y algo distraída, la princesa de Asturias se recuperaba durante el tradicional saludo a los diputados y senadores tras la apertura de la legislatura. Sonriente, estrechaba e intercambiaba palabras con todos. Pero Lecturas no es el único medio que ha visto cosas extrañas en el acto de esta mañana. Fijaros también en lo que cuenta el nacional.cat, también siempre contando las cosas a su particular manera, aunque en algunas sí pueden estar más acertados. Dicen, Leonor Eclipsa y Leticia por primera vez movimientos de zarzura contra la reina. En este caso se habla también del outfit que Leonor ha escogido para la ocasión. Se dice que hasta ahora vestía como una niña de 13 años, con ropa holgada de colores pastel, bailarinas de suela plana y sin complementos como una monja. Creo que hay un poco de mala leche en esto, pero bueno. A los 18 años se ha subido encima de unos tacones por primera vez más altos que los de Leticia. Llevaba las dos medallas del Congreso y del Senado colgando del cuello. Se ha dotado de un bolso de mano, inédito en ella, y ha escogido un vestido muy similar al de su madre, pero de un color clave, el verde, acrónimo de viva el rey de España. Es el color de los monárquicos. Leticia de color morado se parecía a las sillas tapizadas del Congreso, opacada por su hija, mucho más elegante, monárquica, y enseñorada que la reina, ha llegado el momento de arrinconar a Leticia, la consorte, por la reina de verdad, la futura, Leonor. A Leonor le cuesta andar con estos zapatos de tacón tan alto. Leticia, empequeñecida, canosa, abrigada con un mantón, Leonor con un abrigo camel, imponente a juego con los zapatos y el bolso de mano, espléndida. Va a haber codazos, metafóricos o literales, entre madre e hija, y el sistema tiene muy claro que Leticia ha empezado a ser prescindible, y Leonor tiene que ser la que brille bajo los focos, los flashes y el ojo de la opinión pública. No compiten voluntariamente, o sí, eso solo lo sabe Leticia, pero queda claro que en términos militares es la hora del relevo. Bueno, yo creo que se trata de un relato un poco morbosillo de lo que ha ocurrido esta mañana, esto que cuenta el nacional.cat. Yo creo que Leonor no tiene ningún ánimo de eclipsar a su madre, simplemente está asumiendo el papel que le toca, ahora que ya ha cumplido la mayoría de edad. Y el cómo está encajando Leticia todo esto, pues eso ya es otra cosa distinta. Fijaos en las caras, juzgad vosotros mismos, hay quien dice que no lo está llevando bien, aunque al final solo ella sabe lo que pasa por su cabeza. Pero cuidado porque lo que hemos visto hasta ahora es una broma comparado con lo que se viene ahora. Noticia también publicada en el día de hoy por el mismo medio, ya la avanzábamos al comienzo del vídeo, Felipe VI y Leticia, discusión muy acalorada por grabaciones, un vídeo y 37 fotografías. Un material cuyo contenido se dice tendría muy preocupados a los reyes. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo vemos y lo comentamos. Todo tendría que ver con Juan Carlos I y con Bárbara Rey, que sabéis que no es una historia precisamente nueva, pero que los últimos días vuelva a estar en primera línea de la actualidad tras la entrevista protagonizada por el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo Jr. en Telecinco. Se está diciendo que podrían salir a la luz las imágenes con las que Bárbara Rey, supuestamente, habría chantajeado a Juan Carlos I, y esto sería lo que estaría provocando tanto nerviosismo en Zarzuela y más concretamente entre Felipe y Leticia. Y es que según este medio, Felipe y Leticia están muy alarmados por el contenido de esas imágenes y las vueltas que podrían dar por todos los medios de comunicación. Indirectamente Casa Real se pondría una vez más en el disparadero. Sobre el contenido de esas famosas imágenes se cuenta que se hicieron en el porche de la casa de Bárbara Rey, que ella estaba con una minifalda y sin nada de ropa interior debajo. Ella le ofrece una copa de vino a su majestad y él le toca aquí y allá. Bárbara Rey chantajeó al emérito con esas imágenes. Le pidió un total de 12 millones de euros. Este es el relato de los hechos que hace una amiga de Bárbara Rey. Ahora bien, que este asunto haya provocado una discusión entre Felipe y Leticia, como se dice en el titular, que por cierto en el cuerpo de la noticia luego no se desarrolla nada de eso, yo creo que se trata más de un clípet que otra cosa, pero haya existido o no esa discusión, lo que sí me puedo llegar a creer porque es lógico, es que este asunto tiene muy preocupados a Zarzuela y a los Reyes, que además vemos cómo últimamente tienen unos cuantos frentes abiertos, porque ahora vamos a ver más cosas. Porque ojito también con esta otra información publicada en el día de hoy en el portal Monarquía Confidencial. Juan Carlos I aconseja a Cristina que firme su divorcio cuanto antes. Se cuenta que la falta de acuerdo para el divorcio de los exduques de Palma, ya conocéis toda la polémica de sobra, ha provocado una conversación telefónica un tanto tensa entre Juan Carlos I y su hija la infanta Cristina. Según confirma el entorno del emérito, don Juan Carlos habría presionado a su hija para que fije cuanto antes una fecha en la que firmar los papeles del divorcio cediendo para ello si hiciera falta en alguna de las peticiones económicas de Iñaki Urdangarín. Sin embargo, la conversación telefónica no ha llegado a buen puerto porque la infanta Cristina habría argumentado a su padre que no va a concederle todo lo que Urdangarín quiera, y menos con sus hijos de por medio. Las conversaciones que han tenido lugar con Urdangarín también han sido densas, pero sin llegar a discutir, cuentan a Monarquía Confidencial fuentes cercanas a Cristina. La negociación parece que puede terminar llegando a buen puerto aunque por el momento los acuerdos siguen bloqueados y estancados. Según las fuentes cercanas a la infanta Cristina, Iñaki habría recibido una cantidad económica considerable que rondaría el millón de euros en concepto de indemnización por el libro que le recomendaron escribir y al que renunció. Otro millón lo recibiría una vez finalizado el divorcio, en un único pago o fraccionado. También habría aumentado su sueldo pasando de los 6.000 euros acordados en las capitulaciones matrimoniales a los 25.000 euros mensuales por divorcio y se le ha mantenido su escolta. Es una cosa tremenda como podéis comprobar. Mientras tanto, la infanta Cristina está haciendo oídos sordos a la nueva vida sentimental de su todavía marido acudiendo a compromisos profesionales en Barcelona. Se cuenta que últimamente la infanta Cristina ha aumentado sus apariciones públicas en España y otro detalle que ha llamado mucho la atención es que este martes Cristina reaparecía en la inauguración del International Global Health Partnership Forum en Cosmo Caixa y lo ha hecho luciendo de nuevo su anillo de casada con Iñaki Urdangarín, a pesar de que la firma del divorcio podría ser inminente a punto de cumplirse dos años de su separación. Es una cosa que desde luego llama mucho la atención que a pesar de todo lo que ha pasado, de que ya han transcurrido dos años, pues que la infanta Cristina siga sin quitarse el anillo de casada. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Y ahora ya, volviendo al rey Juan Carlos, vamos con esto otro que también, Estela Marinera. Noticia del chismógrafo desde diario.com que dice el rey Juan Carlos se planta y golpea a Pedro Sánchez y a todos sus ministros. Se explica que el emérito ya pasa de Pedro Sánchez después de que su anterior gobierno le exigiera su salida de España y su exilio en Oriente. El emérito hace tiempo ya, tal y como han confirmado a ex diario fuentes próximas al monarca, que ha confesado a su entorno más íntimo que viajará tantas veces a España como estima oportuno y que se ha acabado eso de pedir permiso a la zarzuela, para que a su vez Casa Real solicite el visto bueno de la Moncloa cada vez que tenga previsto regresar a su país que es su casa. Yo creo que es algo normal teniendo en cuenta que ya no tiene causas judiciales pendientes. Los últimos acontecimientos políticos, sobre todo tras ser vetada su presencia en el Congreso para asistir al juramento de la constitución de la princesa Leonor, han terminado por agotar la paciencia de un don Juan Carlos que no está dispuesto a ser una especie de apestado institucional, mientras que el Ejecutivo prepara la ley de amnistía para el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, y miles de golpistas que colaboraron con el referéndum ilegal o perpetraron disturbios y actos de terrorismo tras la sentencia del procés. Ya sabéis que aquí lo que es de política no solemos hablar, pero sí es verdad que hay una cosa que hay que comentar porque es clamorosa y lo ve cualquiera. Evidentemente sabemos que Juan Carlos ha tenido sus escándalos, se ha equivocado en unas cuantas ocasiones, pero en cualquier caso, los que tratan de dejarle como un apestado tal y como aquí se cuenta, pues no están tampoco en condiciones de ser ejemplo de nada, sobre todo tras todo lo que estamos viendo últimamente. Así que yo creo que lecciones las justas y por tanto es normal que el rey emérito haya decidido hacer lo que le dé la gana. El cambio de actitud del rey emérito se pudo comprobar esta pasada semana. El lunes 21 de noviembre el monarca aterrizaba en Vigo para participar en la última prueba del año de la copa de España. Bueno, todo esto ya lo sabemos, ya lo hemos venido comentando durante la semana pasada, que lo hacía cinco días antes de la primera de las pruebas y pisaba terreno nacional justo cuando los nuevos ministros de Sánchez prometían sus cargos en el palacio de la zarzuela ante la constitución y el rey Felipe VI. Según diversas fuentes consultadas por el diario, esta coincidencia no sentaba nada bien en la Moncloa, que en cierto modo veía eclipsado ese protocolario acto de inicio de legislatura con la presencia del emérito y además lo tomaba como un desafío al propio presidente del gobierno. Tócate las narices que ahora resulta que Juan Carlos I ha desafiado al presidente del gobierno por ir a las regatas y a estar con sus amigos. Tampoco era del agrado de la Casa Real que se quedaba helada al conocer la coincidencia de la jura de ministros con una nueva estancia Iván V de Juan Carlos I en San Celso. De todo esto ya hablamos en un vídeo anterior porque ya vimos esa noticia de que esa visita de Juan Carlos I no había sentado bien en Casa Real y ya lo dijimos, que es que por H o por B los viajes de Juan Carlos I a España nunca sientan bien. Siempre hay un motivo por el que tienen que molestarse. Pero es que hay todavía más. Por si fuera poco, tampoco ha sentado bien en el gobierno la especie de conclave que se ha organizado en torno al rey emérito durante su estancia en la Casa Gallega de Pedro Campos. Don Juan Carlos ha recibido a su la infanta Margarita a la infanta Elena, a su cuñado Carlos Zurita, a sus sobrinos María y Alfonso Zurita, además del pequeño de la familia Carlitos, que es su ahijado. Pero también amigos tan destacados como el exalcalde de La Coruña Paco Vázquez, exsocialista que estos días se ha convertido en un ariete y denuncia contra Pedro Sánchez sus cesiones a los independentistas y la ley de amnistía. O sea que para Moncloa también está mal que el emérito se reencuentre con sus amigos y su familia. Ya solo falta que también les moleste que respire. Lo cierto es que don Juan Carlos, tal y como les adelantaban en exclusiva, es diario, tiene previsto celebrar las fiestas de Navidad en Madrid porque no está dispuesto a pasar estas entrañables fechas aislado en Abu Dhabi. En este caso, el rey Juan Carlos pasaría unos días en casa de su hija mayor, la infanta Elena. Así que ya lo podéis ver, el emérito no se arruga ante las molestias y presiones del gobierno y de la Casa Real, y por mucho que también les haya vuelto a fastidiar su último viaje a San Senso, ni corto ni perezoso, al menos de acuerdo a estas informaciones, mantiene su intención de pasar las próximas Navidades en España. Que visto lo visto, ojo a la que se puede liar.